Mis queridos hermagos, estamos viajando de Bacalar a Tulum y aquí tenemos un hermago que ha estado en la magia de la construcción de uno de los proyectos más grandes de nuestro país. Orgullosamente él ha estado desde el inicio. ¿Cómo te llamas? Soy el ingeniero Brandon de la Mora. Ok. Cuéntanos, dices que has estado desde el inicio. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué te aporta? ¿Qué estado de ánimo te da? ¿Y cómo ves el tema del tren? Pues es una cultura muy distinta a la que estoy acostumbrado. Yo soy del Estado de México y la verdad la cultura que se tiene aquí es una cultura mágica, ¿no? Tanto en su gastronomía como en su forma de pensar. Y pues había sido una parte de nuestro país que había sido olvidado. Y con toda esta infraestructura que se está trayendo por medio del proyecto del Tren Maya, pues la verdad ha reactivado en primera mano la economía del Estado. Hablando específicamente de Quintana Roo, ya que yo estoy involucrado en los tramos que van desde Chetumal hasta Tulum. Luego también estuvo la creación del aeropuerto. Igual es una puerta que se está dando al Estado, que sirve para desahogar un poco los aeropuertos de Capún y de Chetumal. Y la verdad es una ubicación muy buena. Está al centro del Estado. ¿Qué le dirías a esa gente que se opone a este proyecto? Primeramente que no se dejen llevar por todos aquellos comentarios de los pseudoambientalistas, ¿no? Que si en verdad quieren conocer la opinión de la gente, que se den una vuelta por acá. Yo no he conocido a una sola persona que esté de aquí del Estado, que esté en contra. Todos al contrario, todos están muy felices, todos están agradecidos con, y me atrevo a decirlo, agradecidos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque les está trayendo algo que los va a beneficiar a ellos. ¿Por qué? Porque si lo hablamos de una forma económica, sus mismas tierras entran en plusvalía, empezando por ahí, ¿no? Luego empieza a entrar lo que es la modernización, empieza a entrar más turismo. Hablaba con una persona hace tiempo, que era de, no me acuerdo, pero era del otro lado del mundo, allá por España, Inglaterra. Y él me comentaba que ellos están muy acostumbrados al viaje en tren. Ah, sí. Y que entonces, ellos al escuchar de este proyecto, se sienten atraídos. Claro. Porque es algo que ellos conocen, y que aquí en México, lamentablemente, no teníamos. Entonces, es un proyecto que va a jalar mucho turismo. Y no solamente a las zonas que ya son turísticas, como Cancún, como Majahual, como Bacalar. Si no, hay proyectos secundarios, que es, por ejemplo, en Felipe Carrillo Puerto, se hizo un proyecto que se llama Puerta al Mar. Que es darle una salida hacia el mar, a lo que es la comunidad de Felipe Carrillo Puerto. Aparte, por ejemplo, de este lado, por donde va a quedar la estación de Bacalar, hay un proyecto arqueológico que se llama, es la zona arqueológica de Xicabal. Es otra zona arqueológica que se está trabajando y que se está preparando para darle apertura al público en general. Entonces, son varios proyectos que se tienen en diferentes zonas, las cuales van a ser para atracción. Y no solamente que el turista vaya a las zonas más concurridas, ¿no? Sino que empiecen a involucrarse más en esos pequeños pueblos y que empiecen a conocer un poco de su cultura, un poco de su comida, que es una comida muy deliciosa. Claro, oye, el mago, y en torno a la magia de la fauna silvestre, les ha tocado ver jaguar, monos, ovaluches.